¿Vale realmente la pena comprar un reloj inteligente? Estos últimos años los relojes inteligentes se han puesto de moda y por esto algunas personas creen que estos relojes se inventaron hace poco pero no, de hecho ya iban bastante tiempo en el mercado pero no tenían el éxito esperado de hecho Samsung ya por el 2014 que lanzó su primer smartwatch el modelo Samsung Galaxy Gear que obviamente no tuvo el mismo éxito que sus teléfonos inteligentes pero sirvió como base para los modelos actuales de relojes inteligentes de Samsung y si nos remontamos a la relojería tenemos también al Seiko TV Watch lanzado en 1982 y considerado como el primer smartwatch capaz de ver canales de TV en este reloj algo impresionante para la época actualmente tenemos smartwatch casi igual de potente que un teléfono inteligente con versiones de Android bastante completas y características en muchos casos casi exageradas para ser un reloj de aquí surge un poco mi inquietud de si vale la pena realmente un reloj inteligente actualmente y si todas estas funciones son realmente aprovechadas bueno en este caso te contaré en base a mi experiencia con ciertos relojes inteligentes que he tenido la fortuna de probar como he comentado antes en algunos videos tengo la oportunidad de probar algunos productos de tecnología porque vendo ciertos productos en mi ciudad a través de internet algo que tomo como un hobby que a la vez me genera algo de dinero por ende he probado una gran cantidad de relojes inteligentes de diferentes gamas, diferentes precios y calidades así que te contaré mi experiencia con algunos para que te sirva a ti como referencia y puedas tomar una buena decisión en un principio el primer reloj inteligente que probé era uno muy económico aproximadamente se podía conseguir en menos de 20 dólares por aliexpress y era este modelo en concreto un modelo la verdad genérico y que no tenía ninguna marca en específico al probarlo por primera vez y al ser mi primer smartwatch quedé bastante impresionado y hay que pensar que su pantalla era táctil que tenía carga magnética y que se podía conectar el celular por bluetooth para recibir llamadas y mensajes me pareció bastante increíble ya que costaba menos de 20 dólares y pensé como los chinos podrían incluir todo por este precio luego de usarlo por un tiempo este asombro se fue perdiendo y ya empezaba a notar por qué era tan económico la batería era bastante mala la verdad y solo llegaba a medio día de uso la mayoría de los días otro problema era la conexión con el bluetooth que no era muy buena llegaban los mensajes cuando le daba la gana al pasar algunas semanas ya la verdad me cansaba estar cargándolo y simplemente un día no me lo puse más después de un tiempo me llegaron nuevos modelos un poco más costosos y prometían mejor batería no me resistí y me quedé con uno de estos este nuevo modelo solo era un poco más costoso que el anterior unos 35 dólares al final lo terminé de configurar y lo comencé a usar en resumen este si mejoraba la batería en comparación al anterior pero tenía ciertos problemas que compartía con el más económico como la constante falla de la conexión bluetooth y personalmente me sucedía lo mismo que era que olvidaba la cantidad de funciones que tenía y al final solo terminaba usándolo para verla ahora allí me pregunté otra vez si valía realmente la pena tener todas estas funciones es decir ya tengo un teléfono que realiza todo esto para qué querría tenerlo también en un reloj bueno esta podía haber sido mi conclusión pero como no me resisto a probar nuevos productos le di la oportunidad a un tercer smartwatch bastante más costoso en comparación al primero pero notablemente de mejor calidad tanto en materiales como en sensores y en temas de software este modelo es el HelloWatch 3 Plus que a pesar que su diseño es idéntico al del Apple Watch Ultra porque intenta hacer una copia sí que cuenta con mejores características que los anteriores como una pantalla AMOLED con buen brillo batería de casi una semana funciones deportivas un poco más completas que los anteriores y un acabado metálico aunque mis expectativas con este eran realmente bajas decidí darle una oportunidad y fue aquí donde realmente empecé a verle el sentido a tener un smartwatch y donde viene también mi primer consejo si deseas comprar un reloj inteligente por primera vez intenta que este primer reloj inteligente que vas a adquirir no sea de una gama muy baja sé que los precios bajos suelen ser atractivos pero los fabricantes recortan muchos materiales en funciones y demás lo que probablemente ocasione que no le veas sentido al principio y sientas que todos son iguales como era mi caso ya que noté que muchas de las funciones de los relojes económicos eran simplemente falsas como que los sensores tomaban mediciones totalmente erradas o que las funciones deportivas realmente se equivocaban mucho incluso en simples funciones como un cronómetro el cual se desfasaba solo a los pocos minutos de haberlo iniciado te recomiendo también elegir marcas tradicionales como las bandas inteligentes de Huawei, Samsung o Xiaomi y si vas a elegir una marca china mira bien las referencias de otros usuarios y que puntuación tienen al momento de comprarla ya que estas marcas se preocupan un poco más por la calidad de los sensores y que las funciones que incluyan funcionen realmente bien de nada vale comprar un reloj económico que diga que tiene infinidad de funciones cuando realmente ninguna de ellas termina funcionando de buena forma es parecido cuando comprábamos de pequeños estas consolas con mil juegos pero todos eran iguales al final te terminabas aburriendo algunas de las funciones que me hicieron verle el sentido a tener un reloj inteligente son las siguientes primero que generalmente es mucho más personalizable que un reloj normal de manera externa al igual que los relojes clásicos podrías cambiarle las bandas en este caso la mayoría de fabricantes incluyen bandas de diferentes tipos y materiales lo cual hace que sean bastante versátiles y en la mayoría de casos puedes cambiarla tu sin necesidad de un relojero ya que tienen seguros universales además la mayoría permiten cambiar entre carátulas y fotos lo que permitirá colocar una foto a tu gusto o de un color diferente lo que lo hace muy personalizable otra de las funciones que utilizo mucho es con el tema deportivo con los primeros relojes inteligentes realmente me cansaba porque sabía que los sensores al parecer no estaban dando la medición de forma precisa pero ya en el reloj de más gama esto se ve solucionado por lo que lo utilicé bastante para ir al gimnasio tomar mediciones diarias de cuántos pasos y kilómetros he recorrido y por ende estar más atento a este tipo de parámetros que realmente si te lo pones a pensar son importantes en el día a día y uno de los aspectos más importantes que creo que debes tener en cuenta al comprar un smartwatch es el tema de la batería pienso que es un factor que decide mucho si lo usas o no a diario ya que muchos nos cansamos de estar cargando ya incluso nuestro teléfono como para tener otro accesorio más que cargar y estar preocupados así que al momento de elegir un smartwatch preferiblemente hazlo con uno que la batería demore por lo menos unos 5 días de uso sé que algunos me dirán que los Apple Watch que son bastante conocidos y uno de los mejores la batería no les demora tanto pero pienso que en este caso lo compensan con que sus sensores son muy buenos y el software está muy trabajado por lo que en ese caso quizás compense estar cargándolo otra de las funciones que valoro mucho es el tema de cronómetro y temporizador ya que muchas veces en tareas cotidianas lo utilizaba y tenía que sacar mi celular ejemplo cuando estás en la cocina y tienes que usar el temporizador para algo que específicamente necesita cierto tiempo a mí en lo personal no me gusta sacar el celular en la cocina por temas de humedad o que se me puede caer ahí es donde utilicé bastante el smartwatch otras situaciones donde lo vi realmente útil fue cuando mi celular estaba cargando ya que no me quería perder ningún mensaje o llamada importante mientras no estaba cerca del celular por lo que al mantenerme conectado con el smartwatch podía estar pendiente de qué mensaje me llegaba o estar pendiente si alguien llamaba ya que en lo personal suelo perder la mayoría de llamadas cuando el teléfono está algo lejos o no lo estoy utilizando en el caso contrario hay otras funciones que en el principio me parecieron bastante interesantes pero que al final no las 3 minutos utilicé tanto como creía una de ellas era la galería que tiene el mismo smartwatch capaz de guardar fotos en su propia memoria muchos de los relojes inteligentes dictan su precio básicamente si tienen un almacenamiento interno y qué tan independientes son del teléfono por lo que piensa bien si realmente necesitas todas estas funciones ya que muchas veces las funciones de una banda inteligente son suficientes otro punto a tener muy en cuenta es el tema de la resistencia al agua en un principio pensé que no era tan relevante este tema pero luego de usar los primeros me di cuenta que estamos expuestos a mucha humedad y mucha agua en constantes momentos pero no nos damos cuenta hasta usar realmente un reloj de este y que directamente ve por uno que al menos tenga certificación contra el agua para que no eches a perder todo tu dinero en la primera lavada de mano que se te olvide quitarte el reloj ya concluyendo y respondiendo a mi pregunta inicial entonces ¿vale la pena realmente un reloj inteligente? pues la verdad es que sí, le puedes sacar mucho provecho a la mayoría de las funciones evita los de gama baja que son prácticamente desechables y tómate el tiempo de ahorrar y de elegir uno con muy buenas referencias al final del día si te gusta la tecnología podrá llenar tus expectativas realmente te tomes el tiempo de sacarle provecho a todas sus funciones recuerda que la manera de apoyar el canal es suscribirte y dejar tu like ya que es totalmente gratis subo videos todas las semanas sobre celulares, juegos, computadoras y tecnología en general chau a vén Gracias.